Tengo que llegar al pueblo, ahí me espera mi madre Tierra de gente molena, pasaje colorado abrió Tierra de gente molena, pasaje colorado abrió Tierra Inca, Ijimani, Chicha, Salas de Uyuni La Cholita, Titicaca, Yajua, Pacelita, Chufla Y chinganito, Marraqueta, Cana, Baldo, Ruro, Tinku Tiguanaco, Mina de Plata, Potosí, Quechua, Aymara Un cigarro, Paraqueco, Cantu, Taco, Caguipala Altiplano, Guaricharango, Quena, Zampoña, Diablada Caporales, Chuño, Chicha, Yunga, Llama, El Condor, Pasa Guayno, Quena, Morenada, Saja, Masalteña, Papa Tengo que llegar al pueblo, ahí me espera mi madre Tierra de gente molena, pasaje colorado abrió Tierra de gente molena, pasaje colorado abrió Yo, oh, 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 oh Amigo, por el sabor del retorno, por el calor de mi raza, dentro del mucho ardiendo. Santa Cruz y Conchabamba, Alpaca, Tuntas, Pasancalla, Chicharrón, Tarija y Pando, Sucre, Lapa y El Alto, Rico, Prete, Puma, Katari, Mi Cuña, Charque, Otra, Guari, Chucuta, Guaguán, El Beni, Tierra, Inca, Iji, Mani, Rebajame, Cacerita, Bajo en la Quina, Matrito, Calapulca, Fricasé, Yauta, Sonso, Uncheirito, Piscanata, Gran Poder, Alacitas, Majadito, Muelas de Diablo, Tío, y de Canela y Heladito. Ay 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 Gracias por ver el video.